hola a todos somos bebé la gente que tal soy perillacs y aquí me tenéis con un vídeo para hablar sobre frost punk 2 ya estáis escuchando la música de el frost punk del 1 juegazo y bueno en primer lugar me gustaría agradecer a 11 bits studio a 11 bits studio porque nos ha facilitado esta clave del juego el frost punk 1 y me va a permitir disfrutar de un juego que tenía en la lista de pendientes este juegazo premiado del 2008 pero antes me gustaría poder hablar un poquito de frost band 2 de lo que sabemos de él de lo que se puede venir y bueno este verano nos han revelado que viene frost pan 2 y ya lo tenemos ahí en steam lo podemos meter en nuestra lista de deseados ahora en un poquito lo haré con vosotros y no nos han dado fecha de lanzamiento para frost pan 2 ni tan siquiera por privado a través de los mails que he cruzado con ellos me han dicho que bueno están trabajando en ello y que de momento no hay nada que contar sí que es verdad que hace no mucho tuvieron también así una charla con gente del estudio en la que hablaron de qué momento se encuentra el proyecto de la empresa y bueno hablaron de todas las cosas que pretenden hacer este año como el frost pan para móviles o bueno ya lo han portado para consolas o el juego de mesa el cual bueno puede tener muy muy buena pinta y nada lo único que nos dejaron entrever es que están en desarrollo y que quieren dedicarle mucho cariño y mucho amor a este frost pan 2 tal y como hicieron con el 1 y es que si nos ponemos en antecedentes el 1 lo anunciaron en agosto de 2016 algo así y fue como dos años después del this war of mine otro juego de estos que te hace sentir como una puta mierda cuando lo juegas por las decisiones que tienes que tomar si no conocéis el juego y os gustan los juegos que ponen a prueba en cuanto a moralidad y en cuanto a a las decisiones que hay que tomar no es un es un juego de construir tu base pero estás en medio de un conflicto armado en medio de una guerra y muchas veces para sobrevivir tú tienes que condenar a a gente inocente dándoles comida o haciendo cosas y bueno pues eso el originalmente creo que el frost pan 1 iba para el 2017 lo retrasaron por aquello que hablamos de meterle cariño y sin mal no recuerdo salió en 2018 a principios hasta que no no salió a principios lo postergaron a principios y al final salió el 24 de abril el 24 de abril de 2018 en ese momento ellos dijeron que para mirar os lo voy a leer textual para nosotros el valor de la de la producción es siempre lo más importante un juego que esté cuidadosamente equilibrado y libre de errores es crucial para ofrecer a los jugadores la experiencia que queremos que tengan ya me gustaría que otras compañías copiasen y bien eso lo dijo el gerente que me vais a perdonar por la pronunciación del nombre pero es grigorz michoski pero que lo dicho bien y fue en un comunicado de prensa en el momento cuando entró en producción frost pan pasó aproximadamente un año y medio entre su revelación y su lanzamiento que quiere decir que si la secuencia o el patrón se repite con el frost pan 2 y teniendo en cuenta que es posible que en realidad les lleve más trabajo porque han dicho quieren hacer un aumento de la calidad y de la escala en el juego yo creo que podemos esperarlo para la primavera de 2023 aunque como digo si la escala crece mucho quizás se retrase a invierno otoño invierno del 2023 al tercer semestre y nada vamos a hablar de lo que realmente sabemos hasta ahora tenemos un tráiler lo voy a poner ahora ahí de fondo bien tráiler veis comienza con una voz que dice el mundo se volvió contra nosotros pero sobrevivimos y comienza con una panorámica en una estación de extracción de petróleo ubicada en un profundo paisaje helado vemos continuamente el énfasis en el petróleo las abandonadas las con de médicas de medicinas destrozados una nota más siniestra y veis la sangre seca el hielo color rojo brillante mientras el locutor reflexiona sobre las acusaciones de traición abandonar a dios concluimos con una mirada a un hombre ensangrentado y sin camisa arrodillado en la nieve con las manos atadas y la palabra mentiroso estampada en el pecho uff el audio y las cinemáticas pintan un panorama sombrío recordando a los jugadores los sacrificios que probablemente tendremos que hacer en el frost pan 2 bien como he dicho antes en este punto yo voy a ir a ponerlo en mi lista de deseados aquí está yo lo voy a añadir a mi lista de deseados y vemos que hay varios artículos muy interesantes que han sacado y bueno todo el rato aquí lo tenemos el énfasis en el petróleo que nos cuenta el sitio oficial un la web oficial de frost pan 2 nos dice que los jugadores tienen una nueva sociedad de múltiples capas con la que lidiar mientras se propone establecer una dinastía petrolera las presiones de diferentes facciones exacerba esto lo que inevitablemente conduce a conflictos y decisiones difíciles a medida que determina su estilo de liderazgo está claro que la secuela contará con un mayor tamaño y complejidad que los vistos anteriormente en la franquicia lo que dice jacob stokowski en steam es lo que pretendemos ofrecer a los jugadores es una experiencia que va mucho más allá de la de frost pan original tenemos más mano de obra disponible para centrarnos en todos los aspectos del juego desde la escala el valor de la producción y la calidad de yux pero nuestra ambición es hacer más que una simple secuela stokowski prometió un mayor énfasis en las opciones otorgando al jugador libertad de dar forma a la sociedad y la ciudad como mejor le parezca por supuesto estas decisiones pueden tener graves consecuencias como ya pasaba en el 1 obligándote a asumir la responsabilidad de los errores y los triunfos por igual el conflicto actúa como un tema recurrente tanto interno como externo bien como he dicho antes hay un par de publicaciones que han hecho en steam aquí las tenéis como si fuesen un par de periódicos o hojas de periódico en las que bueno os narran un poquito sobre lo que puede ser el día a día del frost pan 2 aquí tenéis la otra y a la venta la gaceta de nuevo londres celebraciones en la plaza mayor de aquí también se pueden sacar datos importantes pero que tenemos hasta ahora señores que hemos conseguido discernir sobre frost pan 2 y sobre todo que se habla por las redes que está diciendo la comunidad y bien en todos lados se está especulando sobre el tema de de que en este juego aparte de tener tu campamento en el que tendrás que construir fortificar y desarrollar tendrás que entrenar a tus ciudadanos en varios campos incluidos el de soldados y esto solo puede significar que te permitan atacar o defenderte de asaltantes y bien eso no quiere decir que de repente prox pan 2 se vaya a convertir en un rts o en un videojuego de estrategia centrado en la estrategia pero si le dan un puntito un puntito de estrategia o un multijugador sería la polla y en BBB nos encantaría no lo dudéis pero bueno podría decir que hasta aquí el video de hoy pero la verdad es que me encuentro con ganas de poder probar el frost pan 1 con vosotros así es que si queréis si os apetece podemos continuar este video echando una partidita o si no dejadlo aquí y nos vemos en el próximo video suscribíos al canal dejad un like si os ha gustado este video y un comentario en la caja que pensáis de frost pan 2 lo incluiréis en vuestra lista yo ya lo he hecho y bueno como he dicho voy a probar junto con vosotros frost pan 1 en su día el juego lo disfruté viéndolo en otros canales gracias a a 11 bit studio voy a poder probarlo hoy con vosotros que espero que que os apetezca si os gusta y queréis que hagamos serio pues ya sabéis reventar el botón de like si no pues hasta aquí llegará el juego y bien vamos a ver que nos depara el ayer inicie una prueba por recordar un poco como era el juego y voy a empezarlo de nuevo con vosotros lo he dicho espero que os guste y vamos a disfrutarlo juntos comenzamos bien la cámara no sé si la verdad es que no me acuerdo ahora fíjate que lo jugué ayer pero no me acuerdo de si este va a ser un buen sitio para ponerla si quizá no es buena idea tener la cámara aquí tenéis a un banco jugando a Frostpunk recordad que esto es un juego de 2018 premiado muy premiado de 2018 a la ciudad de la frontera que los estados de 2018 me quedaron y de 2018 llegó a la variedad de 24 de 2018 a la verdad la variedad de 2021 la variedad la variedad de toda la variedad la variedad de la humanidad. Nos decimos de un saludo a la gente. Y a los que nos quedaron, fue el momento para adaptar. Nos decidimos dejar nuestras casas y ir hacia el norte. Nos groan por semanas, quizás meses, dejando detrás todas las cosas que nos creyeron que nos hicieron. Es la esperanza que nos empujó a adelante. Llegando, paso a paso, conocimos el costo de nuestra jornada. Y hemos pagado el precio cien veces. Finalmente, el tiempo ha venido para construir la última ciudad que nos ha venido. Bueno, nuevo hogar. Huimos de Londres y atravesamos el mar para alcanzar el norte lado. Por el camino, nuestro convoy se dispersó a causa de una tormenta. Un puñado de personas conseguimos alcanzar el lugar en el que se herejía este generador. Pero lo encontramos abandonado y totalmente congelado. ¿Que no hay nadie aquí? ¿Es que nadie más de nuestro grupo ha sobrevivido a la tormenta? ¿Hay alguien ahí fuera? Hagamos lo que hagamos. Deberíamos prepararnos para lo peor. Ahora que el mundo, tal y como lo conocemos, se ha desmoronado. Bien, aquí tenemos dicho eso, generador. Vale. Tenemos que poner en funcionamiento el generador. Proporciona calor y energía a otros edificios. Sin él, moriremos de frío. Reúne algo de carbón y enciende el generador. Vale. Voy a pausar y me voy a plantear dónde os pongo la cámara. Mira qué interesante con el alto. Vale. Pues aquí estoy con todo ya ajustado. Vamos a empezar. Bueno, vuelvo a pausar. Los recursos carbón. Aquí arriba los tenemos. Cera, acero y núcleos de vapor. Comida cruda y raciones de comida. días, la temperatura baja y... bien. Nada, ya aquí con la camarita colocada vamos a darle. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos el carbón, la madera, el acero, núcleos de vapor, tiempo, gente con turnos de trabajo normales, acude el trabajo, vale, estamos en tiempo de trabajo, la hora del día, el día en el que estamos. Aquí quiere decir que van a bajar más las temperaturas, estamos a menos 20 puntos grados y van a bajar más. Tenemos 80 personas sin hogar, el descontento, de momento está contenta, esta es la barra y se llena y la esperanza. Vale, las leyes, la economía y el menú de construcción. Bueno, lo primero que nos han dicho es que recojamos carbón. Vale, ¿qué tipo de trabajadores tenemos? Tenemos trabajadores normales e ingenieros. Supongo que habrá sitios en los que nos pedirán única y exclusivamente ingenieros. Esto es el almacén y eso, por aquí tenemos los yacimientos, los tipos de suministros. Vale, metal, madera, madera, cera, metal, podemos girar la cámara. Vale, vamos a ir por carbón. Lo primero que nos han pedido cuál estará más cerca, pues vamos a ir a por este y vamos a poner ahí a 15 personas. Es lo que nos surge. Vale, supongo que para construir, bueno, aquí tenemos los controles de cámara, ya los hemos visto. Os dejo unos segundos para que podáis pausar y leerlos. No voy a ir pasando así las cositas. Vale, aquí veis cómo van haciendo el camino. La verdad es que el juego mola, ¿eh? Van haciendo el camino en la nieve. Vale, y yo creo que deberíamos ir pillando más recursos. ¿No? Sí, yo creo que sí. Seguramente lo siguiente que nos va a hacer falta es madera. Es que vamos a meter otros 15 aquí. Los ingenieros no los reservamos. Y aquí, mira, tenemos 50 trabajadores y 15 ingenieros. y 15 niños que de momento son trabajadores prohibidos, no pueden trabajar. Y digo de momento. Bueno, la verdad es que no sé cómo repercutirá pero creo que será buena idea meter un ingeniero por cada sitio. Vamos a hacerlo así. Tenemos otro de madera aquí que está aún más cerquita. Vamos a meter 10 y un ingeniero. Y aquí tenemos otra de carbón también relativamente cerca así es que vamos a meterle 10 y otro ingeniero. Y bueno, en principio esto está. Necesitamos conseguir 200 de carbón. Vamos a subir la velocidad. Podemos meter más trabajadores en el carbón, ¿verdad? Dos más. Vamos a meter ahí a tope tres ingenieros. Vale. Nos ponemos aquí encima, ¿lo veis? Nos dice qué tenemos de trabajadores en cada sitio. Volvemos a dar velocidad a ver si llegamos a los 200. Estamos a puntito. Vale, ya nos ha salido aquí un menú, un aviso de cómo se construye. Vale, se pone en verde desemplazamiento válido, inválido y condicional. mal no recuerdo, esto era que no tenía no tenía carreteras o algo así. Tierra del tiempo, recursos y manos de obra y los controles de cámara que ya hemos visto. Vale. Ok, vamos a encender el generador. ¡Bum! Bien. La temperatura en rojo agradable, sable, frío, muy frío, gélido y congelado. Vale, la temperatura la vemos aquí efectivamente. ¿Vale? Bien. Comida. El generador zuma emitiendo un calor reconfortante, pero no deberíamos dar por hecho que seguirá así. Si el generador se apaga, la ciudad muere. Tren siempre en cuenta las reservas de carbón. Ahora, la comida. Ahora la comida. No habrá ciudad que valga si nos morimos de hambre. Establece un modo de proporcionar comida cruda y construye un comedor para preparar comidas. ¿Vale? Vale. Establece un suministro de comida. Vale, hay que construir. Y tenemos que construir un comedor y una cabaña de cazadores o un invernadero. Comida. Aquí tenemos cabaña de cazadores y un comedor. Vale. Pues vamos a ver. Yo creo que la vamos a construir hacia aquel lado. Hacia este lado me gusta. Vamos a meter ahí la cabaña de cazadores. Que la vayan construyendo y yo creo que al lado el comedor. ya del tirón. Vale. Pues el comedor. Y nada. Que sigan ahí. Una vez lo tengamos hecho tendremos que asignar trabajadores ahí. Night is coming. Vale. Tienen tiempo libre. ¿Cómo vamos de reservas? A la economía que la veamos. El carbón. Lo que entre y lo que sale. La mano de obra. Los edificios. Mano de obra. Estado. Eficiencia. Y rendimiento diario. Más 180. Más 180. 0, 0, 0, 0. Son las pilas de carbón. Ah mira. Puedes activar que te diga estimación y estimación del uso y de lo que sacamos. Muy bien. Ay, perdón. Vale, mensajitos. Un consejo. La sabiduría de la mesa. Cuando te enfrentes a las exigencias de la gente recuerda esto. Normalmente la gente opta por la solución más rápida. No la mejor. No tienes por qué aceptar todo lo que te pidan. Si le solucionas su problema a tu manera les parecerá igual de bien. Vale, gracias. Vamos a ver qué nos piden. La gente está comprensiblemente preocupada por falta de techos. Se están poniendo enfermos por dormir al raso en el frío. Vale, será mejor que hagamos algo. Podemos prometer refugios. Tendrás dos días para proporcionar un techo a 40 personas o dos días para 80 o no me puedo ocupar de esto. Vale, vamos a ir a la opción intermedia. Vamos a prometer refugios. Vale. Hay que asignar gente ya. ¿Cuántos trabajadores tenemos libres? 9, ingenieros. ¿Aquí hacen falta ingenieros? No, trabajadores normales. Vale. Pues vamos a sacar 1, 2. 1 y 2. Vale. Esto, aquí podemos meter 1, 2, 3, 4. Nos faltaría 1. ¿De dónde lo sacamos? 12, 10. 12, 12. Bueno, yo creo por ahora podemos sacarlo de la madera, ¿no? Vale. Vamos a meter cuantos más mejor aquí. Vale. Y necesitamos construir... Vale, para eso vamos a necesitar maderita. Bien. Vamos a construir casitas para la gente. Vale, 10 de madera por cada casa. Hemos dicho que vamos a construir para 40. Vale, yo creo que aquí, aquí y luego habría que hacer alguna calle, ¿no? Para poder llegar y ahí y ahí. Vale, y una vez me construyan eso, podré construir otras dos casas aquí, 10 por cada uno, 40. Las vamos a ir poniendo ya, como vamos de madera. Son 10. Vale, gente de nuestro convoy. Con los recursos básicos garantizados por ahora podemos intentar rescatar aquellos dejados atrás. Construye una baliza, explora tierra helada y salva tantos supervivientes porque me está... ¿Veis que me está pegando pestañeos con el juego? ¿Sí? Vale, vas a necesitar un taller para diseñar planos y así poder construir edificios más avanzados. Vale. Vale, espérate porque tengo que meter 5 trabajadores aquí. Aquí podríamos meter hasta 15 y es para comida. No es ninguna tontería. Pues de momento, mira, yo creo que de madera no vamos mal. A ver, ¿cómo vamos de madera? A ver. No, libro de leyes no. Todavía no. Madera, ¿cómo vamos de madera? Bueno, de momento no estamos usándola para nada, parece ser. Yo creo que sí para construir, pero bueno. Necesitamos dos casas más y un taller. Podemos sacar gente de aquí. A ver, aquí tenemos 15. Vamos a dejarlo en 10. Uno menos de esto, dos menos de esto. Aquí vamos a quitar uno de estos. Aquí vamos a quitar uno de estos y aquí se queda así. Vale, aquí podemos meter, ah, mira, aquí sí se pueden meter ingenieros, dos ingenieros y ¿cuántos tenemos de normales? Cuatro. Vale, de momento lo vamos a dejar así. Vale, aquí solo metemos gente normal. Vale, necesitamos un taller, una baliza y rescatar supervivientes y construir dos casas más. Vamos a solucionar lo de las casas de momento, ¿vale? Una, dos, con eso lo tendríamos, que lo vayan construyendo. Vamos a ver un poquito de velocidad esto. De carbón, al principio íbamos bien. Claro, por las noches gastamos pero no recogemos. Y vamos a hacer un taller. ¿Qué nos piden para el taller? Tecnología, taller, 15 de madera, 5 de acero. Ojo, que necesitamos 5 de acero ya, que ahora salimos con ello pero el taller lo hacemos hacia este lado. Mira, aquí cabe, perfecto. Pues ahí viene el taller, al lado del almacén. Vale, promesa de refugio cumplida. Muy bien, ha aumentado la esperanza. Seguimos teniendo unos 40 sin refugio, ojo. Podemos hacer alguna casa más cuando tengamos madera, claro. Enfermedad y atención médica. Vale, hay que hacer un puesto médico. Comida y hambre. 15 de comida cruda al día. El comedor de arros por unidad de comida cruda. Vale, los cazadores de 6 a 6 trabajan. Ah, mira, trabajan por la noche. Curioso. Vale, y si bajamos un poquito de aquí. Sí. Podemos meter más cazadores. Uno más. Y el ingeniero yo creo que va a ir a aquí, porque yo creo que nos va a hacer falta ahí. Ah, mirad, ya tenemos el árbol tecnológico. De hecho, ya podemos meter aquí los 5 ingenieros. ¿Cómo vamos? Nos quedan 4 ingenieros, 0 normales. Vale, pues, vale, vamos a, ya hemos construido el taller, caldera de vapor, no, exploración, industria, baliza. Esto era lo que nos pedían, así es que no podemos comenzar porque necesitamos metal, señores. Vale, vale, aquí damos un girito más. Yo creo que de carbón vamos bien. Vamos a reducir estos. Vale. Mira, yo creo que podemos hacer así. Esto es metal, ¿no? Sí. Dos, un, dos, cuatro, cinco, seis. Tenemos a 8 ahí y aquí podemos subir uno y uno. Me interesa mucho que el carbón vaya a tope, de madera tenemos de dos sitios sacando. Vale, y aquí ya hemos puesto cerrado a estas horas, vale. Y ¿cómo vamos de comida? Me gustaría saber, a ver, en economía, ¿cómo va la comida? A ver si me hace un, vale, vamos bien. En teoría, habéis visto la línea verde y la roja. Vale, pues nada, construye una baliza y rescata gente. Vamos a darle. Y hasta aquí llegué, en la prueba que hice. No avance más. Estéticamente, el juego es la polla. Ya lo estáis viendo. Mirad, aquí nos dicen algo de escasez crítica. El número de enfermos sigue aumentando. Vale. La posibilidad de firmar leyes en el turno de emergencia. Porque, vale. Vale, y quiere que hagamos turnos de emergencia. firmar. Vale, ¿y qué necesitamos? Vale, tenemos una nueva ley. Vale, necesitamos hacer la enfermería y necesitamos para ello madera. Así es que vamos a meter turnos de emergencia. Aquí. El descontento aumentará. Mira, vamos a esperar. No creo que sea necesario, ¿no? Eh, Teden. ¿Quién ha dicho? Pero si de momento no lo he activado. Gilipollas, que soy unos gilipollas. Habilidades de edificios. Vale, con una habilidad, ta, ta, ta. A ver. Vale. Y este tiene alguna habilidad. ¿Qué dice? Comedor producirá cuatro raciones de comida cruda. De dos. Cuatro raciones de dos de comida cruda. Y claro, pero eso es lo que queremos, ¿no? Lo está haciendo, ¿no? Hay comida cruda, tiene que producir, está en on. Vale. Esto, ¿qué le pasa? Añadir una nueva investigación. Baliza. Comenzar. Vale, no podemos por el metal. ¿Cuántos nos quedan aquí? Dos y dos, pues. Vale, y este, y aquí vamos a meter más. Necesitamos madera, señores. Vale. Vamos justitos de carbón también. A ver, déjame pensar. Ciclo de noche y día. Vale. Tiempo para dormir de 12 a 6. Tiempo libre de 6 a 8. Horario laboral de 8 a 6. 10 horitas. Y tiempo libre de 6 a 12. Tiempo libre tiene esta gente. Ja, 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 ja. Vale, ya estamos produciendo y la comida. No se ha establecido ningún objetivo de investigación. No, porque necesito esto. 2,7 a la hora. Uf, necesito más. Más, más. Necesito más. Baja de aquí. Tuveme los aquí. Y mira. Un genio menos aquí. Métemelo aquí. Te necesito a tope. Te necesito a tope. Vale, estábamos para fabricar la enfermería. No me deja porque nos faltan 25 de madera. Venga, vamos a darle cuánto que los tengamos. La construimos. 24. 25. Ahí la tenemos. Venga. ¿Dónde vamos a poner la enfermería? La ponemos en primer nivel para que estén calentitos. La ponemos en segundo nivel. Yo creo que sí, ¿no? Que aquí. Vale. Ahí está. Venga, y a ver si empezamos a sacar metal para poder investigar. Vale. ¿Qué te pasa? Una mujer ha venido cuando terminábamos de construir el taller. Dice que su marido y su hija no vinieron con el grupo principal a la ciudad, pero que está segura de que siguen ahí fuera. Quiere unirse al primer equipo de búsqueda que enviemos. Te ruega que te des prisa. Haremos lo que podamos, señora. Estamos trabajando en ello. Un poquito más de velocidad. Vamos de metal. Venga. Ah, sí, tenemos ya metal. Tenemos ya metal. Uh, 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 uh. No pipes. Vale. O venga. Y deberíamos de ir construyendo más casitas. Vamos de madera. No te creas que vamos tan sobrados de madera, pero bueno. Carbón estamos recogiendo a tope. Madera estamos recogiendo bien aquí y aquí. ¿Por qué deberíamos de centrarnos? Mira, vamos a vaciar este un poco. Un, dos. Un, dos, tres. Y. Tac, 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 tac. De momento así. Y que este tenga mayor eficiencia porque es el que más cerca está. Eh, cuatro de cinco. Sí, vale. En funcionamiento. ¿Y esto qué quiere decir? No se puede reanudar la producción donde requiere comida cruda. Uh. ¿Qué pasa con ustedes, señores? Necesitamos más comida cruda. Vale. Ya por hoy se acaba el trabajo. Me cago en la puta. Vale, pues yo creo que voy a quitar más gente de aquí y la voy a meter a cazadores. A ver si si yendo solo a por uno de madera. Vale. Vale. Me sobra un ingeniero si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Pues ese ingeniero lo vamos a meter. Eh... Madera, metal, madera, metal. Hay muchos aquí. Vamos a meterlo aquí. En cuanto que llegue la comida... Ah, no, mira. Mira dónde va a hacer falta. Ja, ja. Aquí dos ingenieros curando gente. Aquí tenemos dos ingenieros también. Una nueva ley. Una nueva ley. Bueno, ¿y qué nos recomiendan? Aparte de que tenemos que hacer más casitas. Vamos a hacer más casitas. Gente, casitas. Malaguan. Oh, qué putada. No me van a caber aquí. Dos. No. Porque tengo el taller ahí que no es a la misma altura. Ja, ja. Cabronetis. Qué putada. Pues esto hay que tenerlo en cuenta, señores. Que nos pase a vosotros. Vale. Una y yo creo que no vamos a ir aquí. Porque aquí se... Mira, se vendría aquí. Podemos meterlas aquí y otro núcleo de casas. No sé yo. Me gustaría tener eso reservado. A ver, vamos a hacer más carretera por aquí y yo creo que la vamos a meter aquí, detrás del comedor y demás. Vale. Vale. Y vamos a meter esa otra casa aquí. En realidad son más, eh. Son 40 que te quedan. Eh, si le he dicho que ponga camino. Le he dicho. Uno, dos, tres y me faltaría otra más, yo creo. Vale, vamos a pasar la noche. Velocidad rápida. Tenemos comida. No tenemos cruda, pero tenemos comida. Hay tres enfermitos. Vamos aquí. Ah, podemos meter una ley nueva. A ver, ¿qué tenemos? Adaptación. Vale. Esto está firmado. Club de la lucha. ¿Qué hace esto? Nuevo edificio. Club de la lucha. Los combates nocturnos reducirán el descontento. Firmarlo te obligará a construir un club de la lucha. Bueno. ¿Sopas? Nuevas recetas sopas disponibles en comedor. La esperanza disminuirá ligeramente. El descontento aumentará ligeramente. Comer sopa causará descontento. Y que nos dé de bueno. Completos para alimentar más gente con la misma cantidad de comida. Ah. Vamos a añadir serrino a las comidas para hacerlas más sustancias. Aunque no exactamente sabrosas ni saludables. Nuevas recetas. Sardines en la comida. La esperanza disminuirá. El descontento aumenta. Vale. Tratamientos radicales. Mantener con vida. No podemos curar a los enfermos de gravedad, pero al menos podemos mantenerlos con vida. No nos arribamos a practicar amputaciones. Vale. Cementerio. Construimos un campo santo para eliminar. Eliminación de cadáveres. Mantener los cadáveres fuera de la zona de calefacción. Y los cubriremos de nieve. El frío detendrá la descomposición de los cuerpos. Mejificio, nevero. No hay riesgo de enfermedad por cuerpo. Vale. Tendrás que cavar un nevero. La esperanza disminuirá el descontento total. ¿Qué más? ¡Oh! Explotación infantil. Pueden trabajar en lugares seguros. Vale. Bueno, nos da más trabajadores. Esperanza disminuida ligeramente. Ligeramente. Auspicio. La esperanza aumentará. Si reservas una plaza en un auspicio a todos los niños, recibirás una bonificación de esperanza permanente. Bueno, pues mira, de momento les vamos a poner a trabajar. Tenemos más trabajadores. Vale. ¿Qué necesitamos? Madera. Un par de niños. Esto es la hostia. Aquí no creo que puedan trabajar niños. No. Vamos a ver dónde tenemos los ingenieros. Aquí tres ingenieros. Menos ingenieros. Un ingeniero. Póngelos aquí. Y aquí más niños. Es peligroso. No se van a clavar una astilla, hombre. Más sitio donde puedan trabajar niños. Aquí. No, pero aquí no nos interesa. No te creas que ahora mismo nos interesa. A cazar no les voy a enviar. A coger metal. O a coger carbón. Mira. Que vaya un niño. Y aquí. ¿Cuántos tenemos? Ah, no. Este es este. 15 de 15. Pues vamos a meter aquí un niño también. ¿Nos queda otro? Bueno, nos quedan muchos niños. ¿Cuántos? Esos ingenieros, pues, donde podamos los metemos. Mira, aquí no hay ningún ingeniero. Vamos a meter dos ingenieros a hacer comida. Vale. Vale. ¿Y cómo vamos de trabajadores? Pues miran. Pero nuestros niños no están acostumbrados al trabajo. Se harán daño. Diría que nos van a dar durante un tiempo si seguimos así. Vamos a ponernos manos a la obra. No podemos darnos tregua. Claro. Pues en eso estamos. Venga, señores. Manos a la obra, por favor. Venga, que se hace de día. Bajas por enfermedad. Más del 20% de los empleados no han acudido al trabajo. Más del 50% de los empleados no han acudido al trabajo. Uf. ¿Vale? Vale. Dos ausencias por enfermedad en el comedor. Anda, huevos. Vale. Necesitaríamos, ahora que lo veo, vale, ya hemos investigado la baliza. Ahora que lo veo, necesitaría meter un cazador más. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? A ver, aquí tenemos madera. Es un niño. Pon un niño a trabajar. es muy sano, les va les va a hacer curtirse en la vida. Vale. Baliza investigada. Ok, tenemos que investigar más recursos, comida, equipación de cazadores. Mira, nos traen más comida, seguramente no. Gracias a la mejor calidad de las raquetas de nieve y el comuflaje, los cazadores comparten más comida cruda. Vale. Y recursos. Recolección acelerada. Pues yo creo que sí, que vamos a tirar a la recolección acelerada. Sí, porque ahora el problema está siendo la madera. ¿Verdad? Bueno, ahora mismo lo tenemos en eficiencia de aquí. ¿Podemos meter niños? Tenemos cinco disponibles, hombre, deberían de ir con un adulto, ¿no? Mira, vamos a quitar un ingeniero y que vaya un ingeniero. ¿No lo he quitado? Ah, no, no he quitado un niño. No, no, no quites un niño. A ver, ¿dónde tengo un ingeniero de más? A ver. Allí hay dos ingenieros. ¿En el comedor pueden trabajar niños? Sí. Un niño aquí, aquí un ingeniero y un veterinario. Vale, pues casi todo el mundo tiene casas. Yo creo que vamos a quitarnos ese, esa movida de encima. Vamos a construir otra casa aquí. Vale, y lo de la baliza. ¿Qué hay que hacer con la puta baliza? Tecnología, baliza. Vale, y necesitamos 35 de acero y 20 de madera. Vale, pues tú, ¿aquí cuántos tenemos en madera? Tenemos muchos niños, hay que meter trabajadores. Llevamos muy bien de carbón. No, sí, un, dos, tres, un, vale. Aquí, un, dos, tres, un, dos, tres. Y vamos a subir a algún niño aquí. Vale, vale. Construye un taller, construye una baliza, ahora voy. Estoy en ello. ¿Cuándo vuelven los cazadores, cojones? ¿Cómo que más hijo de hierro agotadas? Uf, vamos jodidetes, pues hay que ir a por estas. Trabajadores, tengo 15 trabajadores, ni a 15. ¿Ha crecido algún niño o no lo entiendo? Están todas a tope, esta está a tope, vale. Vale, necesito construir una puta baliza y hacer otra investigación, que va a ser la de la comida, que estoy viendo que nos está faltando comidita. Será de pila de carbón agotada, ¿cuál? Esta, vale, pues vamos a por la otra pila de carbón, que estaba aquí. ¿Y qué haces cuando se te acabó? Ya no me acuerdo de... Y no hay... Madre mía, ahí a tope con los niños. A ver, mensajito. Vale. Bueno, el juego es un juegazo. Elixión, que también lo estoy viciando, también me tiene a tope. Vale, hemos dicho, construye la puta baliza, cojones. ¡Cojones! Vale, baliza. ¿Y esto dónde hay que ponerlo? ¿Aquí? Ahí, vale, se puede poner ahí. ¿Algún otro sitio? Aquí. Ah, mira, aquí hay mucho más... Claro, los recursos de los bordes son más... Vale, la construimos aquí. a ver, a ver, ¿hacia dónde tenemos más fácil llegar? ¿Hacia ahí? Hacia aquí, sí. No, pero no me deja. De un edificio importante, no hay calles adyacentes. Vale, pero esto dónde... La baliza la podemos construir en cualquier sitio. Sí, por ejemplo. Vale. Vamos a ver con... construyéndola ahí. A ver qué pasa con la enfermería. Oye, que tenéis ahí trabajadores a tope. Vale, se está construyendo esto. Con eso ya dejaríamos de tener... Vale. Investigación... Vale. Recolección mejorada. Cambios de clima. Ojo, ojo. Vale. Para ver todos los factores que afectan a la temperatura del edificio, sitúa el puntero del ratón sobre el termómetro que hay en su panel. O sea, que lo que hay que hacer es llegar aquí, por ejemplo, ir a su... A ver, al termómetro. Más uno, aislamiento del edificio, más una zona de calefacción. Vale. Vale. Por la zona. Este... Temperatura frío. Este... Bueno, medio medio. Claro, puedes subir el nivel, a lo mejor en algún momento dado. Vale. Vale. Baliza construida. Ya no estamos perdidos y cegados. De ahora en adelante, nuestra gente podrá sobrevivir en los páramos helados que nos rodean. Tierra helada. Vale. Vale, es un puto globo. Guay. Muy bien. Vale. Vale, baliza. Expedición perdida, cueva sombría. Expedición perdida primero, ¿no? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se hace? ¿Eh? Vale. Aquí se necesitan 40 de madera y 5 trabajadores. Ok. Pues los 5 trabajadores. Vale. Pues cuando tengamos los 40 de madera. Vamos a darle tiempo a esto. Que sí, que ya vamos. Listos para la búsqueda. La gente vitorea mientras el globo de observación gigante asciende sobre la ciudad. Todo el mundo se siente orgulloso del trabajo que han realizado para hacer posible esta proeza. Varios voluntarios han hecho cola para ofrecerse a buscar a nuestra gente perdida en tierra helada. La mujer que vino hace un rato se encuentra entre ellos. Perfecto. Me parece genial. Pero necesitamos maderita. Maderita. Vale. De noche. Y ojo porque viene frío. Joder macho. ¿Qué pasa con los enfermos? Vale. Un enfermo de gravedad. ¿Y qué quieres que haga? ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada. Se requieren al menos 5 ciudadanos disponibles. Vale. Vamos a liberar 5 ciudadanos. Tenemos 5 aquí en madera. Pero son ingenieros y niños. Vale. ¿Y de dónde los sacamos? Pues mira. One. Two, three. Estamos sin comida. No puedo quitarlos de aquí. Uno de aquí. Uno de aquí. Y uno de aquí. Ya los tengo, ¿no? Tengo ciudadanos disponibles. Tengo... Ah, dos y dos. Tengo que quitar otro. Por del comedor. Es que me... Mira. Deja uno y uno. ¿Puedo hacer al menos 5 ciudadanos? Los tengo. Tengo 5 ciudadanos disponibles. No hay suficiente madera. Necesitamos la madera. Pues que... No se quite. SOS. Es que no estamos quedando sin recursos. Tenemos muchas necesidades y están aumentando día tras día. Para decretar la ley nos permite aumentar el número de horas de trabajo. Aumentar el número de horas de trabajo. Turno prolongado. Muy bien. Muy bien. Un número de duración del turno de trabajo. Puedes prolongar la jornada laboral en cualquier edificio hasta 14 horas diarias. Bien. Genera descontento y el descontento aumentará ligeramente. Puede ser lo que hay. Me parece bien. De 6 a 8. Pues... Ahí va. Necesitamos madera. Y aquí también. Necesitamos madera, chavales. ¿Y de dónde lo sacamos? Ja, ja. Pues mira. Ahora mismo con eso tenemos suficientes. Estos nos producen... Pero... Tío. 15 al día. Poquito. Vamos a bajar uno de aquí. A ver dónde los tenemos, tío. Oye, ¿dónde están los trabajadores metidos? ¿Esto qué cojones es? Carbón. De carmón va muy bien por ahora. Mira. Mira, podemos dejar aquí 1 y 5. ¿Vale? Y metemos el resto madera. Mira, aquí podemos meter un ingeniero más. 15 ingenieros. Ingeniero. Aquí 7 trabajadores. Necesitamos madera como vamos. Tengo 3 disponibles. 1 y 1, 2, 3. Vale. Y me sobran 2 ingenieros. Esto está a tope, ¿vale? Esto está a tope. Vale. Seguimos sin la madera. Estamos trabajando en ello. Ojo. The frost is here. Reserva de cajones agotada. Esta se ha agotado. Vale. Subimos ahí a tope. Necesitamos más madera. Y necesitamos investigar. Yo me imagino que será el aserradero. Venga, nos quedan 5 trabajadores. Ahora hay un ingeniero. Vale. Y que nos quedan, pues, 2 niños y 2 ingenieros. Pues esos 2 niños, en cuanto que tengamos la... Vale. Quitamos 1, 2, 3. Vale. Tenemos los 5 trabajadores para en cuanto que podamos. Enviaré la baliza. Venga. Vamos, 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 vamos. Vale. Nuestra ciudad. ¿A dónde? ¿Eh? La sombría. ¿Dónde está? Aquí. 11 horas en llegar. Vale. Enviamos, ¿no? Ya está. Ir a la ciudad. Vale, pues ya hemos enviado nuestra primera... Nuestra primera expedición. Vamos a dejarlo aquí. El juego me está encantando. Vamos, ya la mayoría ya lo conoceréis. Es un juego del 2018. Si os gusta. Si queréis revivir este juegazo conmigo, ya sabéis, dejarme like y en los comentarios un buen comentario para que yo sepa que es así. Y si no, pues nada, seguiremos con lo nuestro, que son las batallas de Total War Warhammer, disfrutando de BBB Season 1 y disfrutando del fragor de nuestro videojuego favorito. Cuidaros mucho. ¡Te abrigaros bien! ¡Te abrigaros bien!